Hay muchas películas de terror que comienzan lenta y metódicamente, lo que permite a los espectadores adaptarse al ritmo antes de que llegue el terror. Estas películas no son de esas. Aquí van las escenas de apertura más aterradoras. Otras secuelas de Viernes 13 se inclinan simplemente hacia la morbosidad, pero este no es el caso de Viernes 13. Todo comienza de nuevo, que ofrece mucho más que eso. Corey Feldman vuelve a interpretar su papel como un joven Tommy Jarvis en la escena de sueños que abre la película. En una noche oscura y tormentosa, Tommy se encuentra observando la tumba de Jason, mientras dos presuntos ladrones de tumbas lo desentierran. Las cosas no salen bien y las reacciones de Feldman mientras ve a Jason levantándose una vez más para asesinar a los ladrones, demuestra el pánico y el terror de Tommy a la perfección. Esta brillante apertura es posiblemente la mejor de la serie. La dimensión desconocida del 83 no tuvo muchos grandes sustos, pero su breve escena de apertura previa a los créditos, te pondrá los pelos de punta. Los comediantes Dan Aykroyd y Albert Brooks tranquilizaron a la audiencia como conductores en una carretera solitaria por la noche. Pero cuando Brooks intenta asustar a Aykroyd apagando sus luces, insiste en que se detenga para mostrarle algo aún más aterrador. Scream comenzó toda una tendencia peculiar en películas de sustos que continúa hasta hoy, aunque es fácil olvidar lo genial que fue su escena de apertura. Drew Barrymore aparece como una joven llamada Casey, que recibe lo que ella cree en ese momento es una llamada de broma. A medida que el hombre le pregunta sobre películas de terror, el tono de la llamada va de juguetón a siniestro a aterrador, cuando Casey se da cuenta de que no es una broma. La escena es una clase magistral que juega con las expectativas de la audiencia y aumenta la tensión. La influencia de Scream se mantuvo sobre este género durante las últimas dos décadas, pero tal vez no haya tenido tanto éxito si no fuera por esta apertura. Sam Raimi hizo su regreso triunfal al género con Arrastrame al Infierno, del 2009. La historia de Christine, una prestamista que se enfrenta a una maldición. A menos que ella descubra cómo detenerlo, Christine será atormentada por un demonio durante tres días, antes de ser arrastrada al infierno. Y la escena inicial deja en claro que esto no sólo sucede en la cabeza de Christine. Un niño es llevado a un clarividente porque escuchó voces después de robarle un collar a una anciana. Todos los viejos recursos de Raimi en El Despertar del Diablo regresan, los ángulos descentrados, los primeros planos, el trabajo de cámara cinético. Pero la escena también establece que el demonio no tiene piedad, ya que los gritos frenéticos de ayuda del chico no detienen su destino. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aaah!